Hola a todos, soy Agustín Rivas y estoy muy orgulloso de presentarles mi nueva novela, La pesadilla de un amuno, que narra la vida y andanzas de Diego Martín Veloz. Me inspiré en la España de finales del siglo XIX y principios del XX, una época de grandes contrastes y convulsiones sociales. Diego Martín Veloz es un personaje complejo y contradictorio que refleja las luces y sombras de aquella época. La novela también explora temas como la guerra, la violencia, los resortes del poder y la atmósfera de los bajos fondos. Uno de los aspectos más interesantes de la novela es la relación entre Diego Martín Veloz y don Miguel de Unamuno, dos figuras antagónicas que representan ideas supuestas sobre España. Puedes encontrar el libro en todas las librerías locales y en las principales plataformas online.